Con nosotros en vivo música de día lunes, Ricardo Cerda, para disfrutarlo ahora en nuestros estudios. Vamos a la pausa como siempre, hoy Ricardo Cerda acompañándonos con su música en vivo con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias a esta propuesta que deseamos. Un abrazo grande para el profe Adolfo Steimer, también que es un hacedor del deporte en nuestra provincia. Ricardo Cerda cerrando este bloque, música en vivo, aquí en la segunda emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.